Uplay Promotion Que siga la bola 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 Y yo te lo espero que se pare la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces No, tres veces se puede Hoy si Hoy si, como no viejo Pero esta noche vamos a bailar ¡Eso! Abanico, abanico, abanico Abaniquitoneada Como soja me abanico Abaniquitoneada Se me rompe el abanico Abaniquitoneada Rolita por la primera Rolita por la segunda Jugada de guitarra Papiripapiripap Que siga la bola Papiripapiripap Se va, se va, se va la bola Papiripapiripap Llegó, llegó, llegó la bola Papiripapiripap Niña veladora que se pare la bola Papiripapiripap Eso Eso Que se vuelva a parar Ánimo, llegó, llegó Que se pare otra vez Que se pare diez veces Opa, diez veces Mira que rico baila la adictiva, llegó Ay, ay, ay Papiripipapiripap Eso Rumbero, rumbero, rumbero Vete la rumba suyo Vamos, baila mi rumbita Vete la rumba suyo Baila, baila mi rumbita Vete la rumba suyo Rumbero, ven a bailar Papiripapiripap Sigue la bola Papiripapiripap Llegó, llegó, llegó la bola Papiripapiripap Se va, se va, se va la bola Papiripapiripap Y yo tengo ganas que se pare la bola Papiripapiripap Que se vuelva a parar Otra vez Que se pare otra vez Que se pare cien veces Ay, ay, ay Ánimo y eso, vamos a bailarle rico ¿Ya se cansaron? Sí Nos vamos a bailarle entonces ¡Oh! Papiripapiripap 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 El Siquero Sinaloa ¿Quién es? Esa es la compañía Liza Zárraga ¡Eso! Papiripapiripap 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 Al Pibilipap Capiripap Y al Bach El bateador designado ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Rico, rico, 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 rico! Vamos a bailar de todos esta noche, vamos todos arriba Arriba, 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 arriba Y estábamos platicando mi vecina y yo Que el pollo se cocinaba en el asador Y estábamos platicando mi vecina y yo Que el pollo se cocinaba en el asador Como ella estaba ocupada, haciendo ya no sé qué Me pidió que le ayudara y me dijo, vengo sed Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, piensa en el asador Y les va a gustar Y les va a encantar Yo sé que sí, les va a fascinar A ver que sí ¡Eso! ¡Vamos arriba, arriba, arriba! Y arriba las pollitas Y seguimos platicando en qué situación Y yo no me cargajeaba por educación Y seguimos platicando en qué situación Y yo no me cargajeaba por educación En eso llegó el marido Y la cosa cambió Porque él me pidió lo mismo Y eso sí no me gustó Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo que está en el asador Muéveme el pollo, por favor Muéveme el pollo, por favor Por favor, muéveme el pollo, por favor, muéveme el pollo que está en el asalador. Ya ni le chifla a mi suegro, ya le regalé caguamas, ya le hice mucho la barba, pero no me suelta nada. Ya se está acabando el queso, ya se hizo la carne asada, y yo a mi novia no puedo ni pegarle una bailada. Nomás se la lleva espiando, nomás se la lleva viendo, si me repegó nos dice chiflando y aplaudiendo. Chiflando y aplaudiendo, chiflando y aplaudiendo, chiflando y aplaudiendo nada más. Chiflando y aplaudiendo, chiflando y aplaudiendo, si no, qué malo se la verá. ¡Ay! Oye, ¿será cierto? ¡Ey! 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 Si me despego un tantito, me pego una barridita, ojalá no se le ocurra ponerme una camarita. Si va a salir un mandado, es un grito a la vecina. ¡Ay, le encargo a mi chamaca, no vas hoy, ni bailes que irá! No sabes ni 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 Tokyo, este viejo llega corriendo, pero no vayas a pensar que me la estaba... ¡Ey! ¿Por qué? Chiflando y aplaudiendo, chiflando y aplaudiendo, chiflando y aplaudiendo nada más. Chiflando y aplaudiendo, chiflando y aplaudiendo, si no, qué malo se la verá youru. ¡Ay, mamá! Mi suena siempre tan linda, linda y hasta la acera Mi viejo cara de fuchi nomás levanta la ceja Tratando de ser amable, yo trato de saludarlo Así como no queriendo, nomás me estira la mano Vaya a lavar los dedos, me dice el viejito bulo ¿Dónde lo se habrá metido? Le huele en el nápuro Jun Rey en tu timba ¡Adiós viejos! ¡Adiós viejos! ¡Adiós viejos! ¡Adiós viejos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós viejos! 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 ¡Tap! 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 ¡Tap!